¡Suscríbete al canal! Y no terminamos ni para el mundial del 2018 No podemos ocultar esta fosa Hay mucha gente sufriendo aún por este tema Eh, ojo, que más estamos sufriendo los bilbaínos con lo del nuevo campo Es que yo llevo apuntado 10 años para ser socio Y no pienso esperar un año más Estoy de acuerdo, voy a empezar a tapar todo esto A ver si el gobierno vasco se lo va a pensar mejor Y acabo usando los 56 millones sin alguna tontería como salir de la crisis Señora diputada, gracias a Dios Hemos tallado restos de la guerra civil en la obra Y quieren taparlos ¿No? Ya veo Pero es que no se dan cuenta Este tío es de la real, o sea, ni puto caso Venga, a este cemento ¡Esto es indignante! Ahora mismo voy a denunciar esto al gobierno vasco Y seguro que me hacen caso porque Pachi López es más de baloncesto Esta obra no la para ni Garzón Venga, esta cierra antes de que me arrepienta Enterrar a uno de la real en San Mames ¿Por qué? En la N甲断 Hay algo así Y ya está Algo Gracias.